En el Ángelus, el Papa reflexionó sobre el primer milagro de Jesús cuando transformó el agua en vino. Por eso recomendó recurrir a la Virgen María en los momentos difíciles. En el Ángelus, el Papa expresó su dolor por el atentado terrorista a la Escuela de Canetas de la Policía en la capital de Colombia. También pidió oraciones por los 170 refugiados que fallecieron en el Mediterráneo cuando naufragó la embarcación en la que viajaban. Cercaban un futuro para la vida, vítimas, quizás, de traficantes, de seres humanos. El Papa recordó que esta semana viajará a Panamá para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Además, presentó la app Click2Pray, en la que indicará por qué intenciones desea que se rece. Invito, sobre todo, a los jóvenes, a descargar la app Click2Pray, continuando a pregarle a mí el rosario por la paz. Particularmente, durante la Jornada Mundial de la Juventud a Panamá. El Papa recordó que esta semana se publicará también su mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, en donde ofrecerá una reflexión sobre la importancia de crear redes que unan a comunidades enteras. Destacó la importancia de Internet y los medios de comunicación, porque ayudan a no perder contacto, a compartir proyectos y a promover comunidades.